La empresa Calaro lanzó la convocatoria de inscripción para la segunda edición de la Superliga Calaro. Dicha inscripción estará habilitada hasta el 30 de septiembre. En esta edición unos 800 niños tendrán la oportunidad de participar en los más de 100 partidos a efectuarse en 60 días de torneo. Esta es una liga a otro nivel, una liga para profesionales y esos son los niños que van a participar en esta Superliga Calaro 2022. Les comento, más de 800 niños vamos a inscribir en esta Superliga. De todos los departamentos de Nicaragua, no importa de dónde sea, si usted tiene en vez de corazón un balón de fútbol, aquí lo esperamos, ¿verdad? Y además esos 800 niños jugando de manera simultánea en Managua, Estelí, Chinandega, León, no se me queda ninguno fuera, ahí estamos, más de 100 juegos durante estos dos meses. Mientras campeones estarán jugando en el Mundial, campeones de talento nicaragüense estarán jugando en la Superliga Calaro 2022. Muy emocionada porque, claro, desde el 2013 creó la Superliga a nivel regional con el fin de que los niños tengan espacios de entretenimiento sano. Basta ya, chicos, de tanto celular, de tantas redes sociales. La inauguración de la Superliga Calaro se efectuará el próximo 8 de octubre. Después de tanta planificación y organización, hoy es el día que se les informa, pues, de que vamos a tener, como dije hace unos par de palabras, un evento tremendamente grande. No es un evento sencillo, pero la experiencia de Claro más la experiencia de Zona Deportiva Unidas, estamos seguros que vamos a hacer algo muy, muy, muy bueno. Imagínense el impacto que tiene este proyecto de tener durante más de dos meses a los jóvenes, como los muchachos que nos visitan, campeones de la edición anterior, jugando, que es lo que más les gusta, pero sobre todo el alto impacto en tema de responsabilidad social que tiene el deporte en la juventud. Los interesados deben de visitar la página web www.superligaclaro.com y llenar el formulario de inscripción. Noticias 12, Darlene Tellez.